Música 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 ¡Oh, no! ¡De la guerra, de la bomba! ¡Obacio! ¿De la guerra, de la guerra? ¡El de nosotros la bomba! ¡Lo le ha hecho, que la quemaron! ¡Lo policial ha quemado! ¿Quién quiere decir? ¡¿De quemaron? ¡La bomba con la bomba con la bomba! ¡Joder! No, pero ahorita lo revienta, ahorita lo revienta. ¡Tira, tira, tira! ¡Hay que agarrar ese! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira!